Música Bendícelos y bendice a todas las personas que creen en ti y las que no creen ahora. Gracias María, porque hoy nuestro Colegio María Auxiliadora está de víspera de una solemnidad. Música María Auxiliadora intercede por cada familia de este barrio. Ten misericordia de este pueblo que te ama. Que viva María Auxiliadora. Dios te salve María, en la herencia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Te pedimos en esta mañana, mamita María, que derrames una bendición grande sobre el pueblo de Zangú. Que conviertas cada problema, cada necesidad y cada enfermedad en victoria. Que seas tu Madre Santa, Madre Bella, rogándole a tu hijo Jesús que interceda por cada familia de este pueblo. Dios te salve María, que derrames una bendición grande sobre el pueblo de Zangú. Dios te hagan aquí, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús.